¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos tejiendo la muñequita más chula de la Navidad. ¡Oh, qué mona! Vamos a cerrarle la cabeza y no sé yo si vamos a empezar con la melena o nos pondremos con el resto del vestido. Ya se verá. También le tenemos que decidir de los ojos. ¡Uy, un montón de cosas! Bueno, la cosa es esta. Vamos a tejer y os voy contando. ¡Tengo que contaros cosas! ¡Venga, a tejer que soy este! Pues así dejamos a la moza decidiendo si le hacíamos separados o juntos los ojos. A mí me gustan más separados, pero ¿ves esta? Le quedan monísimos juntitos con la nariz. Aquí cada vez... Ahora lo veo... ¿Ves qué cosas? No lo veía... Yo creo que así mejor. Bueno, no lo sé. Iremos esto. Estábamos en 36. Yo creo... Estoy pensando, ¿eh? Ya le hicimos la vuelta de punto por punto. Pues venga, vuelta 21. ¡Oh! Vuelta 21. ¡Ay! ¿Cuántos? Ahora no sé si son cuatro puntos. Me parece que son cuatro puntos, ¿verdad? Cinco, sí, cuatro. Cuatro puntos, una disminución y bajaremos a 30. Estoy un poco... Así estoy. Bueno, un poco no estoy. Ahora bien, ahora bien, pero a las 12 me parece a mí que me va a dar un bajón. Porque esta noche hemos hablado con el niño. ¡Ay! ¡Qué re bonito mi churrín! ¡Mi pechurrín! Nos hemos levantado a las cuatro para hablar con él y nos decía, ostras, es que estoy de celebración. Han venido los abuelos desde Missouri. es que claro Missouri está a dos estados de Texas y estamos todos en la mesa no me quiero levantar para llamaros pero me sabe mal porque tengo que contaros cosas bueno pues estaba así pues que entre que seguía en la fiesta familiar o se venía era el cumpleaños de su hermana entre comillas pues ya había venido pues toda la pared entelada bueno los los abuelos bueno la cosa es esta reinas que ahora claro ahora es muy temprano por los otros días son las 9 39 llevo 3 2 pues esto que os decía yo pues ahora es muy temprano pero claro yo llevo despejada y despierta y esto es de las 4 de la mañana de la madrugada yo creo ya os digo que a las a las 12 me va a coger el bajón ahora de momento bien 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 que estoy como si fuese media mañana reconozco que tengo más hambre de lo normal y esto es pues porque el cuerpo está diciendo dame un poquito más de energía porque hoy voy es casa de sueño pero no pasa nada no pasa nada todo sea como esto y además como ha valido la pena lo hemos visto está muy está muy bien está contento de la vida nosotros también es ya me vuelta a pasar a no me acuerdo tres queda uno ahora os lo prometo ahora me despistingado que no os podéis imaginar cuán despistingada y bueno mira si hago más disminuciones de las que tocan y es ya estarán hechas y chimpunsis chimpunsis me entiendes yo creo que voy bien pero es que el niño hijas me despista a ver ah pues me habré despistado de algo porque chimpuntari ay bueno pues ala ya tenemos esto de aquí ahora vamos a hacer la vuelta 22 que yo creo que ya vamos a cerrar eh otra cosa no le puedo poner ojos de seguridad porque si ahora cierro la bolita para luego ponerle la me entiendes para luego poner puedo dejarla puedo dejar esto abierto y pero es que entonces me va a ser un fatal no no le voy a poner ojos de seguridad le voy a poner los ojos a una mala se los pegaremos por aquí pero no van a ser de seguridad van a ser ojos quita poni poni quita si tú quieres ponerle ojos de seguridad te deje esperar tenéis que esperar a que haga la a que los ponga y entonces os voy a decir pues mira contando desde el cuello los he puesto en la vuelta tal y separados por tal pero es que ahora no sé dónde los voy a poner porque no sé si el flequillo le va a llegar hasta aquí le va a llegar hasta aquí si la si la melenita se la voy a dejar me entiendes ahora voy a cerrar ahora no en unas vueltas voy a cerrar que voy a hacer tres puntos una disminución y me voy a quedar en 24 y no le voy a poner los ojos de seguridad que lo sepáis que lo sepáis son cosas qué pasa vamos a estar desseguridadas desseguritadas esta es la vez ya os digo suerte que ahora tenemos que hacer algo que es relativamente sencillito porque ya os digo hay pues os cuento que os puedo contar de la conversación con así hoy que ahora ya yo estas cosas no lo sabía yo os cuento lo que pasa en el instituto de mi hijo no sé si pase en los institutos de lo del resto de de los eeuu yo os puedo contar lo que está viviendo él que no sé si es lo normal o no es lo normal pues el otro día estábamos hablando de mami es que comen muy mal esta gente están todos muy es que claro él está muy delgadito porque ya me acuerdo ya me acuerdo de la conversación me acuerdo de la conversación la cosa es que le digo que te que te parece si preparas unos panellets que es un dulce típico de aquí y así pues les enseñas a tu familia tus tradiciones es un mazapán el panellet es un es un mazapán y me dicen mamá no puedo preparar panellet porque los quería preparar para llevar al cole ahora os cuento vale yo no puedo preparar panellets porque están hechos de dilo tú de almendra que son frutos secos dice más de la mitad de la clase tiene alergia a los frutos secos de otras como lo sabes tú esto y dice pues claro porque el otro día llevé unas galletas que dice son las únicas que me gustan porque no son tan dulces y están hechas de mantequilla de cacahuete y no se las pudo no no las pudo probar casi nadie ni la profe mami ni la profe porque todo el mundo o casi todos tienen alergia al algún fruto seco que curioso y entonces hemos empezado a hablar al respecto de sí cariño que comen de un fatal que y entonces pues claro las la microbiota bueno historias de estas que pues tiene la tiene muy alterada no digieren y luego pues las intolerancias bueno pues le digo finalmente hemos llegado a la conclusión de que haría coquitos que los coquitos llevan coco llevan huevo y llevan azúcar que bueno menos menos personas supongo que deben tener estas intolerancias y digo y cómo es que llevas de galletas al cole que es que había alguna alguna celebración o alguna vuelta 23 dos puntos una disminución que luego me decís a ver aquí este estamos para tejer o estamos para las para tus cosas y tú y yo sabemos que estamos para mis cosas pero disimulamos con el tejido bueno pues esto vuelta 23 dos puntos y una disminución es como soy bueno pues esto y tengo que rellenar no os olvidéis que tengo que rellenar bueno pues pues me dice no que va mami si aquí la costumbre es comer cosas mientras estás en clase de uno que a ver explícamelo más dice sí hay aquí en medio de clase la gente se saca las galletas saca las patatas fritas y eso parece de verdad eso pese un campisha como se dice esto un venga festival dice hay profes que incluso cuando estás cuando no estás explicando te dejan escuchar música por los auriculares y yo claro yo escucho a la taylor que ya sabéis que mi hijo y la taylor swift vamos uña y carne y ahora que hace cuatro días que ha sacado nuevo álbum hasta me lo sé yo hijas es que hace cuatro días sé que ha sacado sí cariño cuatro días muy bien me las sé todas perfecto cariño bueno pues la cosa es esta que ahora me despistado pues que comen en clase mientras el profesor de las explicaciones y dice claro el profe se pasea por allí ve alguna de esto y pregunta que puedo comer una y ala venga dice todos los profes están gordos bueno mi hijo es muy exagerado con esto reinas porque él ya os digo que es muy delgadito y no concibe como la gente puede zampar de la manera que zampa allí en los eeuu pero que coman en clase esto ya es espectacular y digo y tú también te has acostumbrado a comer en clase tú también llevas las galletas dice mira mami a mí pues sí yo también me he acostumbrado a comer en clase digo pero yo como distinto a ellos y digo a ver qué debes hacer es que me muero de sólo pensarlo dijo pues mira mami mientras ellos se comen las galletas y yo me saco el túper con los macarrones no me digas bueno no me ha dicho macarrones me ha dicho lo otro los espaguetis me saco el túper de espaguetis os lo podéis creer en clase y que pues mira cucharada de los espaguetis y teclado tomando apuntes es que me lo estoy bien es tan heavy yo lo veo lo veo muy exagerado mucho bueno hijas me sorprende que se pueda comer en clase y me sorprende que el niño en lugar de elegir cosas más sencillas se traiga el túper de los espaguetis con espaguetis en clase es muy muy heavy hoy y como mira yo pero cariño de verdad sí mami pues los espaguetis y digo y te los haces tú o te los ha sentido no porque vamos muy a menudo de comer fuera y luego sobran y las el tupper con las sobras pues me lo llevo madre del amor hermoso de verdad me encanta mi hijo me encanta como como se gobierna por allí hoy 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 hija me había detrás se levantan las estas becas pues así son las cosas yo esto me sorprende tanto en vuestras clases buenos ellos yo 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 es que en en mi época y creo que en la del niño de aquí también incluso un chicle estaba prohibido no podías masticar que era una falta de educación era una falta de todo no vamos imposible masticar nada hay ahora sí me he pinchado ni ni un chicle en la clase imagínate tú esta gente que se come bueno las galletas pero el niño no las galletas no el niño el tupper con los fideos es bueno esto es bueno me encanta pues ala esto ya ya está contado que luego el niño me dice mami no digas mis cosas que no te voy a contar más ya está ya no os voy a contar nada más mírátelo 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 ¿qué? ¿cómo estás tú? ¿cómo estás? tiene la cabeza pequeña y aún así mira que que le hemos un momento le he bajado un poquito la naricilla y le voy a bajar un poquito los ojos así mejor los ojos que le toquen aquí ahora estoy jugando es que es que es que no tiene cabeza es pequeñita bueno ya decidiremos ya está ya no ya no juego más se terminó se acabó chimpón chimpón se acabó bueno ya os digo una vuelta hay un punto y una disminución así el puntico tengo ganas de saber qué nos pedirá ahora hay la disminución quiero decir que si empezamos con el dilo tú si empezamos con el pelo o hacemos vestidito tengo también dudas porque me habéis respuesto al si le ponemos este color de pelo o si le ponemos este otro y está empatado está empatado esto me está costando porque es grande momento es que no lo veo momento que esta vuelta me va a llevar un poquito acabo de hacer un punto ¿verdad? me va a llevar un poquito más de lío que que es que igual me aparto de la cámara para tejerla yo eh porque es que igual es que estoy apartada de la no todavía me veis todavía me veis ahora me ves ahora no me ves me va a llevar más esta vuelta que la vuelta de 48 venga si se termina ya es que no puedo tirar no puedo no puedo hacer como se dice tensionar el hilo me se me dificulta mucho cada vez estoy más para aquí venga ya le he liado parda ya habré hecho una disminución de más o dos no lo sé pero a vosotros seguro que os casa venga va esto lo voy a hacer con un punto o habré hecho dos disminuciones seguidas no lo sé bueno ala finiquitau y hacemos la vuelta 25 de todo disminuciones y cerrar y esto ya tú lo sabes yo lo sé que vamos a hacerlo como podamos es que no veo si estoy así no veo tú ves pues yo tampoco y si estoy así no puedo no me llega no puedo hacer como no tengo ni idea como hacerlo reinas ahora vengo hombre a tomar viento una dis yo os explico lo que estoy haciendo una mi una nu y una acción es que no veo no lo puedo hacer aquí a ver siguiente una dis una mi tampoco puedo aquí una nu y una acción reinas confiar en mi que es lo que estoy haciendo va en serio pero es que no me cabe no me llega es muñecota es muñecota venga ala ya está me quedan dos punticos más y cierro una dis una mi una nu una cicición y el último el último una dis uy lo estoy cerrando de lujo reinas claro como ahora lo veo me ha quedado sin agujerito ni nada mira que bonito me ha quedado soy un artista ala ay que no le he puesto más bueno es igual no lleva mucho relleno pero ya lleva el necesario el justo y necesario esto lo he uy no tengo ninguna aguja aquí 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 así son las cosas y así Dios las es que no veo paná paná reinas ala tampoco os preocupéis mucho porque donde está aquí porque esto a ver tampoco os preocupéis mucho al respecto de que ay queda puntiagudo no pasa nada aparte de que tirando un poco deja de quedar puntiagudo aquí le vamos a poner la peluca o sea que mírate tú que carita más chula pirula y chimpún igual le podríamos haber empezado más abajo las las estas las no ya vamos vamos bien a ver que nos pide ahora el patrón hay mucha cosa aquí tengo que empezar a despejar tijeras fueras a ver rellene bien la cabeza el relleno las mejillas fije el hilo ocultar las colas la peluca la peluca utiliza agulla amiga dice que sea la esperaros momento ah no utilice aguja de ganchillo de dos milímetros de la misma medida vale la peluca el gorro de la peluca se trabaja en vueltas unidas en todas las vueltas unidas segunda a cuarta el cadena principal de la fila se cuenta como desde la segunda hilera hasta la quinta hilera trabajar todos puntos en bucle de atrás solamente habéis entendido algo pues yo tampoco pero bueno venga no he entendido pero he entendido me explico ahora tenemos que decidir el pelo de qué color tenemos este y tenemos este otro le voy a hacer mechas yo creo que la base va a ser oscura y le voy a hacer mechas claras ya lo he decidido a la listo reinas de mis amores anillo mágico de seis puntos anillo mágico de seis puntos en la vuelta regguete juan porque vamos a hacer primero la base de la peluquita y vamos a trabajar yo creo que ya hemos trabajado de esta manera con puntos bloc ahora yo creo que sí verdad que hemos hecho ahora no sé si es solo en la academia que hemos hecho puntos bloc o lo hemos trabajado también en el cal youtuber cal youtubers un dos tres cuatro cinco seis luego me quejo de las piezas pequeñas reinas pero lo que me ha costado terminar esta pieza grandota madre no sabía dónde ponerme altanteta ahora vuelta número dos que es lo que os teméis que es todo aumentos pero lo vamos a hacer en bloc solo vamos a usar el de la vueltecita de atrás es decir en lugar de pinchar sobre los dos tiras hacia atrás y solo eliges el de atrás pues ya sabéis lo que es el bloc si habéis llegado hasta aquí ya hemos hecho bloc en este mismo chimpún ¿vale? bloc a la uno un aumento este es el segundo de los aumentos así todo el rato el tercero de los aumentos de esta manera pues queda como una carrerilla y esta carrerilla entiendo yo que es donde le vamos a aplicar las las mechitas el pelo ¿ya? ahora no sé si me queda este por tejer creo que me queda un, dos, tres cuatro, cinco seis ocho uy me quedan dos por tejer este aumento que es el que hace once y este el que hace doce a las reinas listo finiquitado ¿veis como va quedando una carrerita por aquí? venga vuelta número tres ahí no estoy dice que se unan yo no las voy a unir no me da la gana voy a hacer lo que ahora que me dice ¿qué me estás contando? anda la leche quiere que hagamos puntos altos anda que no puntos altos ahora me he quedado patitiesa sí, sí puntos altos a ver dos cadenetas para levantar un punto alto en la base del pone el marcador 11 sticks a ver ¿eh? anda que curioso a ver si una cadeneta un punto bajo punto bajo doble crochet aquí dice punto bajo en la traducción dice punto bajo y aquí dice doble crochet en el mismo punto 11 aumentos 11 aumentos voy a hacer lo que me va a salir del bigote of course y es que sí porque además va tapado voy a hacer tú lo sabes yo lo sé esto a cuenca lo hacemos un punto y un aumento en blow y estaremos en 18 y nos quedamos tan panchos no me estás contando a puntos altos tira tira no me complico la vida no me complico la vida para nada puntos medios perdón puntos altos entiendo que lo que quiere con hacer puntos altos es terminar antes ¿vale? y que no tengas que hacer tantas vueltas pero reinas no lo veo no lo no hace falta oye estamos tan acostumbradas a hacer el tapetillo y así y así pues tienes más espacios donde donde poner las las mechas ¿no? yo qué sé al menos a mí me da esta sensación ahora no sé exactamente lo que estoy haciendo me están cogiendo unos calores en estos momentos cuando he visto puntos altos puntos cerrar los puntos uy 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 digo como esto lo va a tapar el gorro no me importa que quede distinto lo voy a hacer como toda la muñeca como toda la muñeca no hay nada que esté al al de este ah me gustaría saber cómo lo hizo Eli pues sí porque Eli dijo que ya la había hecho ¿cómo has hecho la base del pelo? ah ya nos lo dirá bueno cuatro dos puntos un aumento seguiremos estando en blow y estaremos en veinticuatro tengo un punto un segundo punto y un au y un aumento anda y así todo el rato qué curioso me he quedado bastante así sí 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 voy a hacer lo que me dé la gana como siempre me acabo de hacer el aumento ¿verdad? oh que despistencia un dos un dos aumento un dos aumento sí oh madre qué del amor hermoso cómo estamos y qué bien nos lo pasamos un au y un aumento sí 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 muy contenta al respecto de que ya hemos terminado la cabecita y nos va a quedar un amor una monada y una preciosencia tú lo sabes yo lo sé qué bonito que va a ser qué bonito tejes este qué bonito tejes venga y el aumentini hay el au y el mentini listo listo que listo queda un poquito hacia como haciendo cazoleta es por el blo ¿vale? y luego al hacerle así también nos va como acompañar más la circunferencia de la cabeza nos va a venir bien nos va a venir bien venga vuelta número 5 3 puntos un aumento seguimos en blo y en 30 vamos a llegar claro que este es 36 luego baja pero qué sentido tiene esto mira aquí ya hace los mechones pero ¿cómo puedes bajar a 29? solo llega hasta 36 esta moza yo creo que vamos a llegar hasta los 40 48 que es lo que estamos acostumbrados o 40 como mínimo para sacarle los mechones tú lo ves ¿no? también como yo el au y el mentin qué raro ¿verdad? estoy muy dudosa me gustará me gustará hacerle un poquito de caso y abrir otro otro pelo empezar otro pelo con esto de los puntos del punto alto pero vamos no tiene mucho sentido es simplemente para investigación mía propia me despisto no sé dónde toca el punto creo que estoy un poco ya cansadita porque a ver sí que son las 10 deben ser ya sí las 10 uy ya llevamos 30 minutos como se nota como me lo nota el cuerpo y me dice Esther ya llevas 30 minutos tejiendo me siento cansada a los 30 minutos y más hoy que ya os digo que ya son las 10 y llevo pues 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya llevo 6 horas danzando que no es poco tú no es cáscara de moniato como es esto moco de pavo ni cáscara de moniato que decía mi fader mi padresín ala hasta aquí hemos llegado le pongo el pelillo este para para reírnos un poco de que lleva ya melena la moza míratelo tú míratela tú la mocita mira aquí con su melena al viento pobreta y me vengo a despedir ala pues reinas iba a decir que mañana sería otro día pero creo que hoy es viernes ¿no? voy un poco despenchurrada ahora hoy es viernes ¿verdad? esta semana se me ha pasado que no la he visto he hecho y ya está ¿dónde está la semana? pues ¿dónde está la semana? ¿dónde has ido? bueno pues eso reinas disfrutar del fin de y el lunes nos movemos a ver hasta luego disfrutar